This is Grade A 100% Pure Colombian Cocaine Ladies and Gentlemen Disco Shit ¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Yo soy el Stephen McFly31 Este, este es el final de Islamania Creo que es el final, la verdad no tengo idea Si se fijan, ya todos los resultados están hechos Este, la granja ya la hice, me tardé un vergo Perdón chingo, por eso no había subido el video Los 10 platos de hongo, ya tengo los hongos, aquí los hacemos Ese no me importa Este, la armadura de nivel 3, eso Creo que va a ser lo, lo más difícil Lo voy a terminar el último La granja ya está, vamos a verla Vamos a verla, aquí vamos a caer a la mierda Luego, si se dan cuenta Los huevos del jaguar y el ocelote El jaguar y el ocelote Del ocelote y el pinche lobo Para ya Ya hacer los pinches de esos Aquí están los pinches de granja Ahí está el de vacas Hola vacas, saluden Me hicieron caso Porquitos Están los porquitos Poyos, tienen un chingo de pollo Ahí tienen para bañarse y tomar agua, no sé Y las ovejas Hay una pinche oveja negra ahí Negrita Pinche oveja loca Y hay un agua para tomar, hay una velita Y aquí también hay muchas velitas para que no se les vaya la luz Y no se sientan sobos en la noche Y tengan sexo Bueno, eso no Este, tengo que comer todo eso, me tardé un vergo De verdad Es un pedo hacer la pinche granja Este, pinches animales no te hacen caso Mierda Vamos a darle los huesitos Huesito ¿Quieres huesito? Otro Ahí está El perro ya está Domesticado Este, ahora El pinche jaguar lo voy a poner en la casa La mierda Cérrate puerta No se pelean esos weyes No tengo idea Este, espero que el jaguar no se va a ir a la mierda No están los peces, esperen un momento Ponemos el jaguar En los peces Ah, se fue la mierda Ven jaguar, ven jaguar Te conviene, tengo pecesitos para ti Tengo pecesitos, tengo pecesitos, ven a mi Ven jaguar, jaguar Eso chingón Eso, ven 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 Te necesito Ya está Ah, es blanco mierda Es un gato blanco Ya gato puedes hacer lo que quieras Estás en tu casa Otro challenge completo Ehhh Esta mierda Vamos a acordarlo es Que pedo no planeaba hacer eso la verdad Ehhh, pero ni pedo ¿Qué más me tocaba hacer? Los hongos Esos los guardé acá Este pinche hongos rojos también difíciles de encontrar A la mierda donde los dejé Hongos Ah, aquí están Que pendejo no los dejé Ehhh, y los platitos donde los dejé Eso si los puse acá, no? Les digo los pinches hongos también difíciles de encontrar No valen verga Ehhh, si no mal recuerdo Esta madre va abajo Esta madre va aquí Y esta otra mierda va acá arriba Si Ahí está Uno Vamos a hacerlo con el che Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez platos de hongos Aisla Armando Aisla Un Poniendo aquí el nivel Tres Tres Nivel tres Ahí está botas querida suave ya tenemos una bota nivel 3 de puto no me molestes pinche gato ya tenemos la primera vamos a pinche infierno creo un infierno a la mierda donde esta la espada de iron, espada de iron donde estas? nos llevamos la de diamante? no, nos queda un diamante y si la perdemos vale verga vamos a hacer una espada de iron a la mierda, veamoslo pro sin escudo ni nada pura pinche mierdita esta que opinan ustedes rosa? creen que me maten? cuantas veces creen que me maten? este tenia un pinche plan que era ponerme abajo de la mierda esa aqui abajo y estarlos campeando a donde caigan darles un putazo miren asi pero no siempre funciona, vejan a ver si cae otro rapido, rapido, cae, 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 debe de caer algo mierda no cae nada no cae nada este los pinche zombies del nether se me van a bañar si voy no, cae se mata este les digo no siempre funciona era un pinche intento fallido miren y mejor vamos al pinche nether a conseguir perencia, cae, cae puto gato vamos al pinche nether hubiera tenido mi algo para cambiarlo de lejos pinche pinche nether a cada chingon este se tarda un chingo, que pedo ahí está lag mierda super lag chingoncísimo lag están arriba sus culeros, ¿me vengan? no hace rato los que hice de chingar pero no pude, me mataron a la mierda a ver si no me caigo a la mierda este, voy a empezar a hacer una serie donde voy a meter a todos a mis subs gente que se quiera promocionar este, todo tipo de gente voy a empezar a meter aquí los que se quiera meter con madre los que no, pues ni pedo ¿qué puedo hacer? tengo pinches errores técnicos grandes errores técnicos la verdad, este se me trabó esta mierda se apagó, la chingada y vale o verga todo el pinche la mitad del gameplay lo voy a decirlo que puto no se ponga muy verga otro este, no avance mucho nada más otro cabrón creo, otro cabrón y nada más y que más raza este, si no termino de hacer todo este pedo ahorita voy a dejar esto para el final voy a hacer un episodio más un último episodio que sea el final donde termine de matar a todos estos cabrones o mínimo donde ya tenga la armadura y vengamos a hacer un pinche desmadre aquí un infierno con dinamite y la verga lo acabo ya terminando ya podemos usar el este mini ítems creo, supongo yo si estoy mal que alguien me corrija este, para hacer un pinche desvergue aquí ¿dónde están esos hijos de la verga? no me quieren dar su experiencia ahhh, me hablan por el messenger déjale, ¿por qué me han ocupado rato? espérame mmmmm, no ocupado no ocupado no ocupado este, era mi novia estaba platicando ahorita con ella se me olvidó que lo tenía en pinche ¿cómo se llama esa mierda? no, lo tenían disponible no, no estaba desconectado ni nada ahhh, ¿dónde está esta mierda? si tenemos carne de zombi para ver si nos empieza a dar hambre como ahorita ¿dónde está mierda? ¿cómo me llamamos carne de zombi? hombre pendejo ahí está aquí subimos vamos subiendo aquí no debería hacer esto por si aquí hay unos torones me van a chingar este, raza ¿qué les pareció? a la manía este, no sé si ya les comenté ahorita no me acuerdo la verdad porque les digo se chingó esta mierda ehh voy a hacer una serie donde voy a empezar a meter a todos a mis subs a mis 30 o 35 subs a raza que quiera ayudarme con los duales estaba hablando con Diok un camarada de España si no mal recuerdo muérete muérete con la espada con la espada ahhh la mierda me mató vieron que me mató hijo de puta que les estaba diciendo se me olvidó se me fue el avión por el pinche fail ese que hice vámonos así a la chingada sin nada les digo creo que voy a dejarlo para otro episodio este les decía ah que si voy a empezar a hacer otra serie donde voy a empezar a meter a chingo de gente chingo de banda toda la que quiera entrar es bienvenida el pedo va a constar de a la mierda yo voy a hacer mi pinche DS mi serie el pedo va a estar así voy a meter chingo de gente de banda conocida o no conocida mis subs gente que quiera entrar a todos los voy a aceptar pienso hacer un episodio o dos con cada persona este la verdad no no tengo idea de como lo va a hacer para donde era me perdí de nuevo era hacia arriba no? si hacia arriba uy hijos de una gala por eso sabía que debía ser un camino o algo así este como les digo se me va el pinche avión menculero este esto lo voy a dejar para otro episodio voy a venir aquí a pedir con los gash y todo ese pedo va a ser como que un episodio de relleno extra no sé eh les decía la serie va a constar de eso de invitación invitados de puros invitados tal vez haga temporada de esa mierda tal vez solo local a ver que tal me sale porque tengo tengo ya varias razas que quieren jugar conmigo que me invitan a sus servers este muchas gracias por los que me invitan a sus servers a otros que yo les pido que me inviten claro este estaba platicando con dior un amigo se puede decir amigo no tengo idea compañero youtube la verdad este me dijo que que el le esta haciendo una uno que se llama semana de duales y le dije que si yo puedo aparecer allí y me dijo claro cuando quieras lo hacemos entonces quiero ver si con él hago el primer episodio aunque sea en su canal no hay pedo y luego ya lo paso para acá para el mío este si quiere apoyarme y seguir haciendo esa mierda hacemos el segundo en mi canal y luego ya empiezo a meter más gente o sea empezar con alguien un poquito grande este digo que es de los youtube medianos no sé si que no puedo cuando empiezo voy a hablar con dior para ver cuando puede grabar cuando podemos grabar y yo aquí me despido chicos muchas gracias por verme darle suscribirse darle favoritos like y las cosas que ustedes hacen etc 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 vamos a nadar en la lava quiero nadar en la lava vamos a nadar en la lava me respiro bye